Tienes en tu pecho dos erectos senos, y en tus finos labios pétalos rojizos, y en tus grandes ojos un mirar sereno, y todo tu cuerpo de color pobrizo. Tienes el cabello como el perciopelo, tu cuerpo parece que ha sido tallado por un espultón. Pues mi vida artística se inicia, puedo decir, con un poco de jocosidad, desde que nací. Pero bueno, en realidad lo digo porque antes de nacer, mis padres, mi madre, estando ya en estado de gestación mío, pues iban a su fiesta, que siempre eran habituales. Y en la fiesta, ella embarazada, pues yo iba con ella. Y después que nací, llevaban una hamaca para acostarme, y ellos seguían tocando y cantando. Reinaldo y Arresuelo, el menor de los compadres. Dos hermanos soñadores que formaron el inmortal dúo, al que también perteneció en sus inicios, Francisco Repilado, nuestro querido compay segundo. Cuando Francisco Repilado, ya compay segundo, causa baja en el dúo de los compadres, entonces entra el otro hermano de Lorenzo y Arresuelo, a quien le decían Rey Caney, Reinaldo y Arresuelo. Recordemos que ambos nacieron en el caserío, o cerca del caserío de Siboney. Y que los padres de los Yerresuelo, el padre era tocador de tres, y la madre cantadora de reginas. En la casa de los Yerresuelo siempre había una fiesta, había una fiesta campesina, donde se tocaba el son montuno. Y ese son montuno lo llevaron los compadres a Europa a través de sus interpretaciones. No solamente el son, sino también que ellos interpretaban huarachas, criollas, boleros, pero siempre dándole el toque de originalidad del son montuno oriental. Lorenzo y Arresuelo, mi hermano, trabajaba con María Teresa Vera. Y en una fiesta donde estaban amenizando Lorenzo y María Teresa Vera, pues eran fiestas muy largas de aquella época. Y María Teresa se indispuso, hubo que llevarla a la enfermería, al médico, y la llevaron para su casa. Y entonces Lorenzo se quedó solo en la fiesta, y los dueños de la fiesta le dijeron, no se vaya usted, Lorenzo, quédese usted, amenizando, no hay problema. Y dice, no, yo no puedo estar solo, porque imagínese, es muy largo ya la fiesta y eso. Y entonces Lorenzo le pidió permiso para ir a buscar a alguien que lo siguiera acompañando en aquella fiesta. Y entonces fue a buscar, salió a la calle a buscar una persona que él considerara que podría resolver aquel problema. Y llegó a casa de Francisco Repilado, con el cual él había trabajado anteriormente muchas veces en distintos grupos, tríos y cuartetos, como fue el cuarteto Atuey. Y así fue como comenzó el dúo Los Compadres en el año 1949. No tenía ni nombre todavía ni nada. Ya después, estando yo en la Habana, porque yo estaba en Santiago de Cuba, pero ya estando en la Habana, pues me incorporé como acompañante, porque ellos en las transmisiones de radio y en las grabaciones, tenían un contrabajo, un bongó y un guiro. Ellos empezaron con otros acompañantes, pero después ya me incorporé yo a sustituir a uno de los acompañantes de ellos, porque se iba de viaje a uno de los acompañantes de aquellos y necesitaban a alguien. Entonces me quedé yo. Pero cuando la fecha por el año 1953-54, ellos deciden separarse y me incorporé yo como propietario de la plaza que ocupaba Francisco Repilado. Año 54. De ahí entré yo en el dúo Los Compadres hasta ya el retiro de Lorenzo y me quedé yo como en condición de solista. Y hasta ahora, porque ya después también me incorporé a la vieja trova santiaguera. Me está fallando esa tren, compadre. Tras la sentida pérdida de su hermano Lorenzo, Reinaldo continuó sin embargo en los quehaceres de su andar musical como solista en agrupaciones hasta llegar a la vieja trova santiaguera, que él mismo dirigiera, continuando así un camino de éxitos y aplausos. Chanc, chanc, pú, pú, chanc, chanc, Yo como tora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro para atrás. Pú, pú, chanc, chanc, pú, pú, chanc, Yo como tora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro para atrás. Mayorano pagan pilas, ¿jean para mantener el piti? Biquinino, Raima Frey. ¡Voy, me se muele la calle! ¡Gracias! Yo trabajaba en el Alibar, donde mismo trabajaba Benny Moré. Y uno de los días que Benny Moré no pudo ir al Alibar, pues el público lo estaba esperando, pero anunciaron su ausencia. Y entonces el dueño del Alibar, que era Alipio García, que sabía que yo más o menos dominaba el estilo y el repertorio, me propuso que si yo quería salir a hacer la música de Benny. Y la verdad que no era fácil. Pero yo siempre fui muy atrevido en ese sentido, arrestado. Y le dije que sí. Pero el animador, el representador en el Alibar era Ignacio Valdés Sigler. Y él, para conquistar, para apaciguar al público que se había amotinado cuando le dijeron que Benny no iba, pues tuvo que luchar mucho. El público no aceptaba. No aceptaba porque se sentía defraudado que ellos fueron a ver a Benny y Benny no iba ese día. Pues entonces me hicieron salir a mí. Cuando lograron calmar al público. Y entonces yo tuve que hacer ese día doce temas de Benny Moreno. Doce temas del repertorio de Benny Moreno. Eso fue para mí una prueba de fuego. Y después, aunque anteriormente ya yo estaba más o menos, podemos decir, fogueado en el ambiente, pero eso fue la coronación de mi valentía. Eso había que ser corajudo para aceptar ese reto y esa invitación. Digno representante de nuestra música popular cubana. Reinaldo Hierrezuelo. Rey del Caney. Rey de los compadres.